¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a continuar con la serie de las canciones de Jesús. En esta ocasión vamos a ver el Salmo 23, un Salmo que tal vez es muy conocido y muy familiar para algunos de nosotros. Lo hemos escuchado tal vez en bodas, lo hemos escuchado en funerales o en algunos bautizos. Así que voy a hacer lectura a este Salmo, la canción del pastor, escrito por el Rey David. Voy a hacer lectura en la versión de la Biblia de las Américas y dice así. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Gracias Padre por este Salmo tan precioso. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder entenderlo y poderlo ver a la luz de la cruz de Jesús. Ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Cada vez que mi madre nos llevaba a mis hermanos de a mí al colegio, siempre nos turnábamos alguno de nosotros para estar leyendo el Salmo del día. Y bueno, leíamos los Salmos, pero muchas veces mi madre nos ponía a memorizar el Salmo 23, un Salmo que después se convirtió en un pasaje favorito para mí. Durante mis tiempos de incertidumbre o aún durante un tiempo largo que pasé por una depresión emocional hace varios años atrás, este Salmo se convirtió en mí como en una especie de mantra. En esta canción tenemos una imagen muy dulce de un pastor que amorosamente cuida de su oveja. Y es interesante que el Rey David, el autor de este Salmo, se describe a sí mismo como esa oveja. El cuadro que nos está pintando sobre el trabajo del pastor es simple, pero a la misma vez es tan profundo. Yo nunca he tenido la experiencia de pastorear un rebaño de ovejas y no sé si alguno de vosotros lo habéis tenido. Pero ese fue precisamente el oficio que el Rey David tuvo antes de convertirse en rey. Es más, él provenía de una familia de pastores de ovejas, así que él sabe de lo que él está hablando. Aquí tenemos entonces ante nosotros una canción sobre una experiencia muy profunda de David como una oveja, un animal que es tan indefenso, tan frágil, tan vulnerable, pero que está en el mejor cuidado del pastor. Su vida depende totalmente de este pastor, toda su confianza está en el buen pastor. Así que en este Salmo David nos da a nosotros tres imágenes de Dios como pastor, como salvador y como amigo. Así que Dios es nuestro pastor y comienza el Rey David diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David está comenzando esta canción con una importante línea que resume todo el contenido de esta canción. Si Jehová, si Dios es nuestro pastor, nada, nada nos va a faltar. Así de sencillo. Otro autor de los Salmos, Asaf, quien fuera también un músico principal en el Templo de Dios, tomando esta misma imagen que David describe, escribió el Salmo 73, donde él decía, a quien tengo en el cielo, a nadie más que a ti, contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Así que Dios y Asaf saben que este Dios, quien se ha revelado a toda la humanidad, es un Dios totalmente a los dioses de las diferentes religiones y culturas. Porque este Dios es un Dios tan íntimo y tan personal. Por eso David está usando esta imagen íntima entre el pastor y la oveja. David usa una imagen la cual tiene gran sentido para él, porque él ya conoce de primera mano este trabajo. David pudo haber usado otras imágenes para hablar de Dios, imágenes muy sobrias, pero a la vez distantes como Rey o Libertador, o incluso personales como Roca o Escudo. Sin embargo, David ve a Dios de una manera tan personal como un pastor, quien vive en medio de su rebaño. Un pastor que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana al pendiente de cada una de sus ovejas. Los pastores que no huelen a oveja no son pastores. Y lo poco que yo sé sobre el trabajo de los pastores es que ellos viven entre su rebaño. Conocen a cada una de sus ovejas y cuidan muy bien de ellas. Y para cuidarlas, hay que llevarlas a lugares tranquilos y seguros donde puedan comer, beber y descansar. Y ese descanso es lo que el pueblo de Israel, ese pueblo el cual estaba dirigido por el rey David, ellos andaban buscando y anhelaban este descanso desde su salida de Egipto cuando fueron esclavos por más de 400 años. Y esta canción de David entonces evoca ese descanso tan anhelado junto a verdes pastos y aguas de reposo. ¿Quién de nosotros no anhela esta clase de paz? Desde el inicio de este canto, David está relacionando la abundancia, no solamente la material sino la emocional y la espiritual con la presencia y la guía del buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que esta imagen que nos da no es distante sino una que es tan cercana y tan entrañable. Dios desea ser nuestro pastor. Desde la creación vemos cómo Dios puso al hombre y a la mujer en un precioso jardín donde no necesitaban de nada, tenían absolutamente todo. El autor de Génesis nos dice que todo árbol del huerto y su fruto era agradable a la vista y bueno para comer y que salía un río el cual regaba todo este jardín. Así que todo era bueno, en el Edén se hallaba el mejor descanso que uno pudiera imaginarse y esto nos da una nostalgia porque sabemos que no tenemos descanso, no tenemos paz, esa paz por la cual nosotros fuimos creados. Nos hace falta esa paz, vivimos siempre fatigados, cansados, angustiados, añoramos un descanso y un confort. Vemos en Génesis cómo el hombre y la mujer entonces además de tenerlo todo tenían la mejor relación con Dios, lo cual era el centro de todo. Pero sabemos en la historia que lamentablemente Adán y Eva pensaban que aún les podía faltar algo y pecaron contra el pastor. Se descarriaron, salieron del redil, del lugar más seguro y tranquilo que pudo haber existido jamás. Desde entonces todo nos falta. Nunca estamos satisfechos incluso cuando sentimos que estamos logrando nuestro objetivo. Deseamos todavía más. Deseamos esos lugares de verdes pastos y las aguas de reposo para que nuestra alma halle descanso. Vivimos tan intranquilos, pero vemos que no podemos nosotros solos hallar ese descanso. Necesitamos a un buen pastor quien nos conduzca al verdadero descanso, al sabat. El escritor británico del siglo pasado, C.S. Lewis, en su libro del problema del dolor, escribió algo muy interesante. Todos hemos observado cuán difícil nos resulta dirigir el pensamiento a Dios cuando todo marcha bien. Tenemos todo lo que deseamos. Es una afirmación terrible cuando el término todo no incluye a Dios. Cuando Dios es visto como un obstáculo. Consideramos a Dios de la misma manera que un aviador considera a su paracaídas. Lo tiene ahí para casos de emergencia, pero espera no usarlo nunca. Ahora bien, Dios que nos ha creado sabe lo que somos y conoce que nuestra felicidad se halla en Él. Así que, amigos, es Dios tu pastor. Dios es un buen pastor. También es salvador. Y continúa el Rey David diciendo a partir del versículo 3, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Así que este buen pastor del cual nos habla David cuida a sus ovejas con un cariño que es fuera de este mundo. Un cariño y amor que no conocemos. Porque su amor por nosotros, el amor que Dios tiene para nosotros, es un amor que nunca se apaga, que nunca se da por vencido y que es por siempre y para siempre. Y aún así, cuando nosotros nos descarriamos, Él nunca nos abandona. Sino al contrario, Él nos restaura y nos guía por caminos y senderos que son totalmente justos. Y esta imagen de Dios, como un salvador, un restaurador, debería cambiar radicalmente las imágenes equivocadas que nosotros tenemos de Dios. Esas imágenes de que Dios está enfadado con nosotros o que está esperando la ocasión para nosotros caer y luego el pillarnos y decirnos, ajá, te pillé. No. Sino que Dios es un Dios tan compasivo que está constantemente al pendiente de nosotros y no nos deja a nuestra propia suerte. Cuando nosotros caemos y nos arrepentimos, Él nos restaura y cura cada una de nuestras heridas y nos pone en sus hombros y nos lleva a casa. Cuando Adán y Eva tuvieron que ser exiliados por su pecado en el Edén, no todo terminó ahí, sino que Dios amorosamente vistió la desnudez de ellos y siempre estuvo al pendiente de ellos. Y antes de salir del Edén, Dios les dio una gran promesa de que por amor a su nombre, un día Él los restauraría para siempre. De hecho, Eva, al ser de nuevo madre, al tener esa gran bendición después de la muerte de Abel, puso a su hijo el nombre de Seth, que significa restaurar. Así que Dios los restauró con otro hijo, un hijo que sería el inicio del linaje de Abraham y de todas las promesas de restauración, de salvación, hasta llegar después a David, y posteriormente al futuro rey, quien finalmente traería la restauración total y final. Así que el rey David estaba consciente del amor renovador y restaurador de Dios cuando cometió un acto totalmente abominable y despiadado, cuando cometió adulterio con Betsabe y posteriormente mató al esposo de esta, Aurías, quien era uno de los mejores soldados del ejército de David, incluso uno de sus amigos más cercanos. David no se arrepintió, ni siquiera tuvo remordimiento y casi pasó un año después de estos acontecimientos cuando fue confrontado por el profeta Natán. Entonces fue cuando David pudo ver lo gordo y lo horrendo de su pecado que lo confesó, se arrepintió y su alma fue restaurada, fue salvado. Amigos, ¿cuántas veces nosotros no hemos cargado algún sentimiento de culpa tan grande que nos causa una enorme intranquilidad? Vayamos entonces al buen pastor, al salvador de nuestras almas, quien está dispuesto a sanar cada una de nuestras heridas. Él es el pastor, quien le es un gran salvador. En Lucas, en el capítulo 15 de este evangelio, en la parábola de la oveja perdida, Jesús nos comparte una historia de un pastor que es extravagantemente compasivo. Es sobre un pastor que movido por compasión dejó a 99 ovejas sin perderlas para ir a buscar a una que se había descarriado, una que estuvo buscando su independencia, porque cada vida individual es tan preciosa para él. Y en un acto de amor, este pastor la encuentra y la carga en sus hombros porque está lastimada y está herida y la lleva de nuevo al redil. Pero luego este pastor llama a todos sus amigos y hace una gran fiesta por este gran encuentro. Y eso es lo que trae nuestro arrepentimiento. Es una restauración y una fiesta en el corazón por sabernos tan amados y tan apreciados por tan dulce salvador. David, como buen pastor que él era, él puso su vida en peligro con tal de salvar a su rebaño. Y en un episodio él cuenta un relato de su juventud al rey Saúl que podemos encontrar en el pasaje de 1 Samuel 17. Y él contaba esto. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Pero algo asombrosamente, tan asombroso pasó. Alguien todavía mucho más grande que David vino para poner su vida por nosotros, que somos ovejas tan frágiles, tan torpes, tan indefensas. Como Salvador, Jesús no sólo restaura nuestra alma, sino que está con nosotros incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. El versículo 4 de este salmo dice lo siguiente. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tú callado me infunden. Aliento. Wow. Es así como vemos que el cristianismo nos da una promesa segura de que en medio de nuestros temores, en medio de nuestros sufrimientos, de los valles más oscuros, Jesús es el único que nos toma de la mano y nos guía por ese dolor, por ese sufrimiento, mientras que otros guías nos abandonan en el camino. Jesús nos rescata de los verdaderos osos y de los verdaderos leones y pone su vida misma por nosotros. Se cuenta en la historia que el rey de Inglaterra, Jorge VI, durante su discurso radiofónico de la Navidad de 1939, en medio de toda una incertidumbre y rumores de la gran posibilidad de una segunda guerra mundial, él recitó el poema La Puerta del Año, de la escritora británica Minnie Louise Haskins. Y esto lo hizo para traer alivio y ánimo a todo el pueblo británico durante esta crisis de una guerra. Y este poema precisamente nos recuerda la guía cariñosa del buen pastor en medio de la oscuridad, en medio de los miedos, temores y ansiedades de nuestras vidas. Y dice este poema, y le dije al hombre que estaba en el portal del año, dame una luz para que pueda pisar con seguridad en lo desconocido. Y él respondió, sal a la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. Así que salí y encontrando la mano de Dios caminé felizmente en la noche y me condujo hacia las colinas y el amanecer del solitario oeste. Aunque pase por el valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es nuestro pastor, es nuestro salvador, pero también es nuestro amigo. Y continúa diciendo David, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En esta canción, David no solamente nos está hablando de un tierno pastor, sino que también vemos a un gran salvador, pero también a un amigo tan íntimo. El versículo 5 nos dice que todavía en medio del valle de sombras de muerte, el pastor no solamente está con nosotros, sino que todavía prepara un gran banquete y una celebración en presencia de nuestros enemigos. Jesús es el único que nos restaura y que nos vindica, porque Él es el victorioso y nosotros disfrutamos de su gran victoria. Esta imagen del banquete es una imagen de verdadera amistad, de verdadera intimidad. Hay una celebración en la cual Dios es el anfitrión, el Señor de la fiesta, y todavía nos pone a nosotros en el lugar de honor, en la mesa. Y todavía en medio de los invitados, unge nuestra cabeza, lo cual es un acto de consagración, y llena nuestra copa de vino hasta rebosar. Este amigo, este Señor de la fiesta, no escatima en derramar bendición tras bendición a sus amigos. Así, Jesús en un banquete similar a esta imagen, nos dice el Evangelio de Marcos, que mientras Él comía con sus amigos, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. El banquete del Salmo 23 y la cena de Jesús son celebraciones del pacto, de una alianza. Pero, ¿qué clase de pacto? Pues bueno, de que Dios, por honra a su nombre, por amor a nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él declara su gran amor y Él nos hace sus hijos, Él nos adopta. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no llamo siervos, sino mis amigos. ¿Y qué amigo hay que da su vida por otros? Ninguno. La religión y los ídolos demandan de nuestra vida. Sin embargo, Jesús se entrega totalmente por nosotros. Él da su vida por nosotros. Y todavía Jesús nos invita a su banquete donde Él se entrega a sí mismo, entrega su cuerpo a nosotros. Pero vemos también cómo el Evangelio proyecta a Jesús, quien es el verdadero invitado del banquete del Padre, quien es el verdadero ungido, el Mesías y Rey, pero que tomó la copa de la ira de Dios, la cual estaba rebosando por causa de todos nuestros pecados y nuestras culpas, porque Él las cargó. Y aún así, en medio de todos sus enemigos, en el calvario, colgado en un madero, estuvo muriendo por nosotros. Pero a los tres días, venció de una vez por todas a la muerte para que tú y yo podamos volver a casa para siempre, para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas y para que podamos habitar seguros en la casa de Dios por largos y eternos días. Dios, viendo la situación tan triste de su pueblo, por causa de malos líderes, abusivos, idolatras, le habló a todos por medio del profeta Ezequiel muchos años atrás. Y Él les decía, yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos, en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Y cientos de años después a esta promesa, a esta profecía, llegó el verdadero pastor, el buen pastor, Jesús mismo, para dar su vida por cada una de sus ovejas. Amigos, así que Jesús es el buen pastor que nos ama con un amor que nunca se apaga, que nunca se da por vencido y que es por siempre y para siempre. Jesús es nuestro Salvador quien nos restaura y nos renueva cada mañana dándonos paz y descanso a nuestras almas. Jesús es nuestro amigo, un amigo que da su vida por nosotros para que podamos ser adoptados y bendecidos por el Padre y podamos volver a casa. Con Jesús tenemos todo. Sin Él nos falta todo y estamos descarriados y estamos perdidos. Él nos promete apacentarnos y llevarnos de la mano por los verdes pastos, como por medio también de los valles tan oscuros, pero nunca, nunca nos va a dejar. Recordando el poema de Minnie Lewis Haskins, así que salí y encontrando la mano de Dios, caminé felizmente en la noche y me condujo hacia las colinas y el amanecer del solitario este. Amigos, tomemos la mano dulce y cariñosa de este buen pastor. Oremos. Gracias, Padre, porque Tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Jesús, porque Tú nos cuidas, Tú nos amas, nos proteges, nos llevas de la mano por verdes pastos y por lugares también que son oscuros y nunca nos dejas. Gracias, Jesús, por esta gran promesa. Ayúdanos a confiar en Ti. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra esperanza, toda nuestra fatiga y cansancio en Ti, porque estamos fatigados, estamos cansados, anhelamos esta paz. Danos esta paz. Te lo pedimos en Tu nombre. Amén. Amén.